de la Policía Metropolitana. Todo el fin de semana hay muchas actividades relacionadas con el Halloween. Empecemos entregando. ¿Cuáles son esas principales recomendaciones para los padres de familia? Bueno, definitivamente lo primordial para nosotros y los protagonistas de esta esperada celebración son nuestros niños. La idea es nosotros poder garantizar que ellos disfruten precisamente esta fecha tan esperada. Estamos haciendo mucha énfasis en lo que tiene que ver con que los niños cuenten en esas salidas a parques, a centros comerciales, con una placa de identificación que en caso de que se pierdan o algo así, pues nos permita precisamente dar con sus cuidadores. Importantísimo tener en cuenta que si los niños obviamente y por esencia reclaman muchos dulces, pues la idea es que lleguen a casa, hagan su proceso de desinfección, verifiquen, importantísimo, las fechas de vencimiento y que nuestros adultos responsables moderen el consumo. No queremos que nuestros niños terminen por una ingesta inadecuada de estos dulces en los hospitales. La idea es evitar al máximo que nuestros niños sean tan vulnerables en esta fecha que para ellos y para nosotros también es tan especial. Capitán, algunas ciudades de Colombia han tomado medidas como guardar o que los niños estén hasta unas horas de la noche con sus papás, porque hay veces uno los ve en algunos pueblos y en algunos sectores de la ciudad, 11 y 12 de la noche los niños tiran unos mesitos y los van tomando cerveza con ellos. ¿Hay alguna medida que restrinja la circulación de los menores en la ciudad? Es también tema de responsabilidad y es tema también de autocuidado para nuestros niños. Es más, llamar a los padres a que fiscalicen el cumplimiento de esta norma. Es importante cerrar toda aquella situación que no le genere más vulnerabilidad y obviamente, pues si bien es cierto, también es una fecha en donde los adultos también aprovechan para celebrarla, para disfrazarse, para convertirla en una fiesta, pues la idea es que sepamos que nuestros niños hay que cuidarlos, que hay unas horas también para estar con ellos, para acompañarlos y si los adultos van a celebrar, pues sencillamente lo tienen que hacer de la mejor manera. Hay una situación que, digamos, durante los últimos años se ha convertido muy tradicional en la ciudad de Medellín y son esas caravanas nocturnas de motocicletas. También estamos haciendo un llamado especial a que esa actividad se haga de manera responsable. El uso o la fecha no quiere decir que no usen máscaras o que obviamente deben llevar su casco de protección, cumplir con las normas de tránsito. O sea, todo debe ser y debe llevarse de la mejor manera. Entonces, es una invitación especial que estamos haciendo también. Capitán, la voy a interrumpir unos segunditos aquí, mientras tenemos un reporte de movilidad que se presenta a esta hora de la mañana, un incidente en la avenida Ferrocarril con Barranquilla. Al parecer hay varios vehículos involucrados. Estas son imágenes del centro de control de la Secretaría de Movilidad. Exacto. A la altura de la Universidad de Antioquia para que planeen su recorrido a quienes aún no han salido hacia esos puntos de destino durante esta mañana, Andrea. Está bien complicado por lo que vemos ahí en las imágenes. Al parecer, pues está involucrado un bus, vemos también un taxi, varios vehículos. Y la vía mojada, miren ustedes lo que estamos diciendo, la vía está mojada es en ese cruce exactamente de esa esquina y ya en este momento llegan imágenes que tiene colapsado toda Barranquilla. Barranquilla en sentido oriente occidental. Sí, así es. Y también pues para la parte de la gente que viene hacia el centro de la ciudad. Bueno, Capitana, ustedes que pues siguen siempre estas fechas, ¿cuáles han sido como los casos de alerta? ¿Cuáles son los principales motivos de riesgo en frente a los cuales los papás deben estar atentos? Bueno, todo lo que tiene que ver en torno al tema de los niños, digamos que se ha convertido en un riesgo y de hecho nos debe generar mucha intranquilidad también. O sea, un niño que se extravíe, que se pierda en un punto de aglomeración, pues no solo genera intranquilidad para sus padres, sino pues también para la institución porque quisiéramos proteger de la mejor manera a los niños. El tema de las celebraciones, digamos en bares, en discotecas, pues la idea es que la gente modere también la ingesta de licor. Como le digo, los adultos también viven el Halloween, entonces nos encontramos con muchos casos de policía que precisamente son consecuencia de una ingesta ilimitada, moderada de licor. Es básicamente lo que se tiene. Tenemos unos dispositivos especiales en cementerios. Recordemos que también existen unas prácticas inadecuadas. Entonces la idea también es proteger estos puntos. Digamos que la Policía Nacional tiene un despliegue a nivel logístico, de personal, tecnológico, para estas fechas que sabemos que van a ser muy movidas. Entonces, pues ahí estamos atentos a atender cualquier situación. ¿Alguna novedad en cuanto a dulces alterados, por ejemplo? Es muy común verlo. Muchas veces algunas personas empiezan a entregar dulces y muchas veces ni siquiera se percatan de que son dulces que están vencidos y que pueden afectar la integridad de nuestros niños. Por eso, si el control no lo hace, ¿quién da los dulces? Pues digamos que es responsabilidad de los padres verificarlos. Verificarlos y controlarlos también. No queremos niños enfermos para esta fecha. Capitán, ¿qué contempla el operativo que usted mencionaba en relación con los rituales satánicos y cómo está el asunto y las alertas que se han generado con este tema? Bueno, nosotros siempre, como Policía Nacional y Metropolitana, hemos tenido unos dispositivos especiales también complementados, no solo por personal de la vigilancia, sino también de especialidades. A ellos se les ha entregado una responsabilidad para que custodien estos cementerios. La idea es que cualquier situación que se presente al interior sea informada. Los cementerios también cuentan con vigilancia privada. La idea es que en asocio con la vigilancia privada también estemos monitoreando toda esa dinámica. Capitán, pues no sé si me salga de su especialidad, pero frente a esos ritos satánicos también es habitual encontrar por ese tiempo la inadecuada utilización de los animales en esos ritos. ¿Hay algún tipo de medidas para esto? Claro, definitivamente, digamos, dentro de nuestra, ser policial o dentro de nuestra misión está el tema del cuidado animal y pues la idea es proteger también que estos animales no sean utilizados para este tipo de ritos, como ustedes lo han dicho. Entonces, ahí es muy importante el tema de poder, si se percibe alguna situación que están utilizando animales para este tipo de situaciones, pues que nos informen. Nosotros tenemos la especialidad y tenemos la disposición también para salvaguardar el cuidado de los animales. Capitán, en este día recordemos entonces las medidas, las recomendaciones que se le dan a los papás, una identificación. ¿Va a haber una vigilancia de parte de ustedes, una operativa de centros comerciales que son los que más se llenan en parques, y el tema pues que ya es normal porque va a ser un fin de semana. Cuando hay puente, uno de niños disfrazados desde hoy viernes hasta el lunes por la noche. Entonces, es un operativo que no es de un día, es un operativo que es de varios días. Entonces, contar con qué medidas tienen, un número telefónico por si un niño se extravía, por si hay alguna normalidad, si hay algún delincuente que está ahí como pendiente, al acecho, tenerle tranquilidad para que la ciudad diga, bueno, tengo esto, llamo aquí y recomendaciones que les vamos a dar. Básicamente eso y queremos hacer énfasis en lo que tiene que ver con la identificación de los menores, lo que tiene que ver con... Por favor, enséñenle a sus hijos el uso de nuestra línea de emergencia 1, 2, 3. Digamos que también vamos a tener reforzada la asistencia por medio de radiooperadores, pues a fin de atender cualquier situación de emergencia. El acompañamiento es fundamental. El principal fiscalizador del comportamiento del niño es el padre o el cuidador. Entonces, digamos, es un tema de corresponsabilidad. La policía a través de su dispositivo garantiza condiciones de seguridad y convivencia, pero es el padre realmente quien tiene que responsabilizarse de ese menor que está acompañando en diferentes espacios. Y como usted lo ha dicho, son centros comerciales, son parques principales, y digamos que para eso se ha determinado un dispositivo especial. Muy bien. Bueno, capitán, pues ya para finalizar, recordemos entonces cuáles son esas líneas para quien tenga que alertar sobre alguna situación que ponga en riesgo a los niños. Nuestra línea de emergencia 1, 2, 3. Ese es fácil. Facilito. Muy bien. Capitán Deicia Ponte, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Consejo de Redacción. Recordamos que en minutos también se tendrá una rueda de prensa en el comando de Policía Metropolitana donde se entregarán más recomendaciones sobre este fin de semana y el dispositivo que se ha contemplado. Gracias y un feliz día. Bueno, un feliz día. Muchísimas gracias. Y por favor, muy atentos, muy atentos en este fin de semana con sus hijos. El cuidado es fundamental. Entonces, ahí les entregamos esa responsabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!